Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vives con ustedes como siempre para traerles las noticias picantes tanto a nivel local como internacional muchas cosas pasando muchas cosas aconteciendo señores en este medio en estas cosas Jairo Comenta el futuro de la comunicación más nada anyway miren hay mucha guasacaca en este vídeo porque voy a hablar algo que quizás no caiga bien este vídeo forandulístico sobre algo que está pasando miren caro brito luego de semana santa dijo algo que básicamente acá parado todos los medios muchos titulares muchas cosas muchos podcast se han realizado en torno a lo que ella dijo mucha gente se ha expresado mucha gente ha hablado mucha gente le ha caído encima señores mucha gente le la gente señores le ha hablado de cocco y de piña caro brito por lo que ella dijo de monte cristi que yo lo digo para mí para mí lo desvirtuaron lo que ella quiso decir para mí pero con motivo a eso en esta habladera y todo el mundo hablando han salido a relucir varias cosas han salido a relucir varias cosas en cuanto a eso un ejemplo ve que Sandra Berrocal le mandó un cartuchazo a verónica batista ella le mandó pero un fuetazo a verónica batista déjame ver si encuentro y entonces verónica le responde porque señores esta mujer está en fuego vamos a ver que fue lo que dijo Sandra verónica también que parece que le pica cada vez que yo de mi opinión que se siga operando la cuquita esa que me suelta en banda los 15 habla morita me llega casita cansada de trabajar el problema está amor que tú ni operarás retiene ni lo tuyo ni lo ajeno uy eso fue parte de lo que dijo Sandra de Berrocal en algo que ella dice que en unos en vivo en una historia de instagram y demás y vuelvo y digo este leo de caro brito ha destapado una caja de pandora una olla por un ejemplo he visto que han comenzado a sacar fotos de caro brito fotos asquerosas porque digo asquerosa y algo bajo porque tú querer hablar del pasado de una gente tú querer acercar y desmontar el pasado de una gente es algo que yo lo veo bajo es algo que lo veo donde ni grande para la persona sino para quien lo hace querer básicamente exponer eso no lo veo justo no lo veo justo pero señores se ha caído muy bajo se ha caído muy bajo de verdad señores muy bajo está Fernando Dominicana está pero muy muy suce señores sacándose lo trapito al sol baila del pasado o sea coño vamos a cogerlo es loible entonces verónica batista le responde a Sandra Berrocal vamos a ver que responde verónica vamos a ver otra que tiene que operarse en la coquita no voy a violar código yo insisto porque crazy me cae bien ya voy así estoy loca por decirlo pero hay algunas que tienen que operar para que no vayan a coger popola por otro lado bueno ay la que pasa es señores que en verdad yo no entiendo esta mujer tan loca o sea esto es esto que yo estoy haciendo y lo que hace esa y mucha lo hace la mami jordan a la mami jordan le luce salir prende un live y habla caga para tirarle a cualquier gente pero yo no entiendo si usted trabaja en un programa para acabar no se quille cuando el otro da su opinión porque yo no tengo que estar de acuerdo obligado con usted ay dios mio bueno es muy duro pasar de presentadora top top porque la verdad hay que decirlo gustaba más que toda físicamente pero intelectualmente no pero es muy duro usted pasar de un programa top que todas esas mujeres están en otro nivel acá es a farandulia porque por lo menos yo soy presentadora y sé hacer el papel en todo en todo lo que me ponen pero inicié faranduleando literalmente porque en el pachá yo no cogía tanto tanta visibilidad en los dueños del circo sí y yo tengo que enfocarme en lo que hacen ahí pero bueno no sé no sé ahí vieron lo que dijo verónica básicamente coño le respondió muy altura en guille porque es muy vaina tú dices que de vaina a todo a tú venía a farandulear eso le luce a mami diablo la comparó con mami yorna señores la comparó con mami yorna en guillermo en guillermina la comparó con mami yorna señores diablo la comparó con mami yorna está fuerte señores con mami yorna pero es lo que te digo señores eso es el más duplido eso es lo de montecristi el más duplido tan grande que esas mujeres se han dicho de todo por otras cosas se han sacado se han sacado los trapitos al sol real señores se han sacado los trapitos al sol y se han dicho de todo pero lo que me ha llamado la atención es señores fotos fotos de van de atrás de atrás cuando lo de atrás de atrás que se han colado señores fotos que de una manera u otra creo y entiendo no debieron como decir ni nada de eso real señores porque se ve feo se ve feo que tú estás sacando esto esa vaina del pasado del pasado de una gente o sea como que que no sé pero señores a ver los comentarios que dice y ella que no se opera no la veo frisando ninguno por eso que le encantan estas mujeres hablar tanto de otras pero tú estás haciendo lo mismo y parece una chismosa de parte esto le pone una verónica envidia se llama eso se tira linda que no le llega aunque quieras lo que ha hecho la cara obrito ha puesto a todo el mundo a pelear y quien te llamó a ti a este entierro quieren sonar Sandra no se va a rebajar y tiene huevo te dolió y deja el vaina coño quien es que ahora todos los días sale una tortilla nueva Sandra es más dura que toda y eso molesta bueno Sandra tenía la vaina pero señores dice bueno mi linda perdón que me meta y opine pero Sandra de haber sido presentadora es lo más top y ahora está en farándula como tú afirmas en este reel esto es asunto de Sandra soy su fan la llevo desde su siniso y lamentablemente ella no tiene pelos en su lengua diplomáticamente te dice lo que es y punto es porque es lo que ella siente es lo que se siente cómoda con lo que tenga que hacer o ejercer en su vida es decir cada quien es libre de ser si es el modelo presentador etc y aparte si la gallina anda con sin operar pues el gallo de ella que dice de San su esposo ella lo tiene sujetado sin dejar sin dejar de esas vainas operadas cucas operadas no se cual el wey con Sandra ahora sueltenla señores Sandra tiene unos seguidores que que la defienden con uñas de garrapata dice no hagas caso tranquila que ella casi cae sola el dolor de muchas cuatro hijos está dura eh más dura que una de 20 años y cual es la lema con Sandra coge piña que muchos que te gusta burlarte de la gente dice no hay ningún comentario a favor de Verónica señores como que eres malo Sandra eh le podrán pagar su dinero obligatoriamente tienen que hablar porque si no habla de una vez dice que es momia no hables gris en las radios coge Sandra habla bla 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 en fin señores le han dado de coco y de piña a Verónica le han dado de coco y de piña a Verónica por eso de Sandra pero diablo está fuerte señores oye una vaina que empezó en Montecristi ha puesto a tu esta mujer a pelear ha puesto a tu esta mujer a pelear y y eso eso es lo que a mí me cura que está tú el mundo deflecándose dándose tú me das yo te doy un dar un de tu meta yo te doy que os te opina comenta ahí debajo bye bye chau chau chau